Hola amigos de ScoreMX, bienvenidos una vez más a la premiación de la Quiniela Toyota de fútbol americano, en esta ocasión la semana número 7, hay que felicitar a Lourdes Herralde, quien fue el ganador de esta semana número 7, la atinó a 13 partidos de 14, también estuvo increíble, casi perfecto, aquí le haremos la entrega de sus premios, su placa de reconocimiento por parte del mariachi diseños, así como su tasa conmemorativa, en este caso es de los vikingos de Minnesota, que precisamente ayer ganaron, llegaron a cuatro victorias consecutivas, le ganaron a los pieles rojas de Washington, y ahí le están pisando los talones a los pieles rojas de Washington, así como Lourdes, ustedes también pueden participar en la Quiniela Toyota, entren a la página de internet de Score Deportes, regístrense, si ya está registrado, pues es mucho más fácil, participen, es gratis, y pueden ganar muchos premios, y también pueden venir a Toyota Morelos y a Toyota Reforma, para que aprovechen las promociones del mes de octubre, ya solamente queda un mes, para que vengan, aprovechen y se lleven uno de los autos que tiene Toyota para ustedes, participen en la Quiniela Toyota y también visiten una de las dos agencias que hay en Hermosillo, Toyota Morelos o Toyota Reforma, vengan y tendrán su auto favorito, nos vemos.